Muy buenas a todos chicos y chicas Bueno, fijaros lo que me acaba de llevar De el gato GameCapture, ¿vale? Bueno, fijaros que pedazo de paquetón Yo he esperado una capturadora Vamos a ver que es lo que hay dentro Vamos a ver si Tengo por aquí un cúter Vamos a Vamos a pegarle un gatito así ¿Vale? Yo voy a ver que es lo que hay dentro Bueno, no, ahora en serio Lo que tenemos es La capturadora, ¿vale? Bueno, vamos a ver la capturadora Luego os enseñaré Donde la voy a poner, ¿vale? Como hay que ponerla Es una capturadora interna Ahí está, ay, 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 que bonita, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la capturadora ¿Vale? El gato, bueno Perfecto, ¿vale? HD, 60 frames Y nada de retraso La estuve viendo en Madrid Guizui Y la verdad es que, francamente Yo dije ¡Coño, yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Quiero eso! Porque, bueno, pues no tenía nada de retardo Tiene un programa que la verdad es que Me pareció fabuloso Luego os explico un poquito más Pero me ahorro un monitor, ¿vale? Y bueno, pues Esta es la capturadora Vamos a ver qué es lo que trae, ¿vale? Es un minisio aquí Bueno, aquí tenemos Aquí la tenemos, ¿vale? Fijaros Ahí con cuidadito Que no la quiero dañar, ¿vale? Esta es la capturadora Bueno, Concholadita, ¿eh? Concholadita Aquí tenemos la entrada La salida Bueno, bueno, bueno Aquí el iconito del gato, ¿vale? Bueno, pues fijaros que bien Bueno, esta es la capturadora No sé si vendrá algo más Vale, tenemos aquí un cable HDMI Para conectarla Y bueno, si os parece Vamos a montarla, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, ¿vale? Vamos a meter la capturadora La capturadora, como hemos dicho Que está aquí Por lo tanto, bueno Pues vamos a soltar El tornillo correspondiente, ¿vale? Que es este de aquí ¿Vale? Aquí podéis meter Tarjeta de televisión, etcétera Bueno, es bastante sencillo Retiramos esto de aquí así Y ahora podemos sacar Sin problemas Así para que veáis bien ¿Vale? La antigua capturadora Que es esta de aquí, ¿vale? La retiramos Y vamos a proceder A ponerla, ¿vale? Que es muy sencillito Con mucho cuidado De no poner todas las manazas ahí, ¿vale? Pues nada Simplemente Miramos aquí ¿Vale? Tenemos aquí Esta Esta Vamos, esta conexión De aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer Va a ser enchufar Esos dos cacharros ahí Esos dos cacharritos Bueno Más sencillo Imposible, gente Más sencillo Imposible Ahí está ¿Vale? Conectada Ya la tenemos Y ahora Pues bueno Pues el Esco, ¿vale? Cogemos Le metemos esto Y la conectamos El adaptador ese Que nos venía Es un poco Pues por si Dependiendo igual Del tipo Del modelo De ordenador Que tengamos Puede Quitarnos Agafarlo Así es que nada Bueno Aquí Trabajo de chinos Eso Chino Bueno Así está ¿Vale? Bien apretadito Y aquí tenemos Nuestra Nuestra capturadora de gato ¿Vale? La In In Out ¿Vale? La entrada y la salida Y nada Vamos a ver Que tal nos va Bueno pues Este es el programa ¿Vale? Después de De instalarlo Que por supuesto Os dejaré en la descripción Bueno pues Donde Donde Hacerlo ¿Vale? Bueno pues es este El programita Que vamos a utilizar Ya veis a ver Que es muy fácil Además Bueno Tienes Ya veis Que en cuanto Dejas ¿Vale? El ratón quieto Bueno pues Se te pone en pantalla Completa ¿Vale? Y pues Es que podéis jugar Desde el mismo programa ¿Vale? No os hace falta Ningún otro monitor ¿No? Desde aquí mismo Desde este monitor Yo tengo dos Pero tan solo Utilizo este ya ¿No? Bueno pues Si estáis viendo Tenéis aquí hasta Hasta un pequeño editor Aunque yo os aconsejo Igual hay editores Bastante más concretos ¿Vale? Que este Pero igualmente Tenéis Tenéis este Este de aquí Bueno Vamos a ver Vamos a ir por partes Bueno primero Tenéis aquí en las opciones ¿Vale? Para Donde va a salir Vuestro archivo Que vayáis a grabar ¿Vale? Vosotros grabáis una partida Y bueno pues Aquí tendréis Se os grabará En una librería Yo lo cambiáis ¿Vale? Lo podéis cambiar Puedes poner en la carpeta Que vosotros queráis Yo lo tengo puesto aquí En el escritorio ¿Vale? Para que me salga el archivo Directamente al escritorio Podéis crear una carpeta Y meterlo todo En esa carpeta Bueno ¿Qué más cositas tenemos? Tenemos aquí la calidad ¿Vale? Ya veis que yo lo tengo En 1080 Permitimos Los 60.000 por segundo Para después a la hora De grabar Pues que se nos grave Se nos grave Porque también podéis emitir ¿Vale? En 60.000 por segundo Bueno después Bueno después tenemos aquí El tema del audio Del juego ¿Vale? Lo podéis bajar Lo podéis subir Bueno yo os aconsejo Que lo dejéis más o menos Por ahí Menos 11 Menos 12 Para que no os interfiera A la hora de hacer Streaming sobre todo ¿No? Después podéis activar Los comentarios De esta forma Estaríamos hablando ¿No? O sea Se escucharía Lo que Lo que Digamos Y se grabaría La partida Que estuviéramos Guardando ¿No? Si me explico Estáis echando una partida La queréis grabar Bueno pues Si activáis esta casilla Se escuchará también Vuestra voz A través de vuestro micrófono Aquí tenéis el nivel Para ello ¿Vale? Aparte esto Pues para hacer streaming Pues lo tendréis que activar Para que la gente Os oiga ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer streaming? Bueno pues muy fácil Primero tenemos aquí Las cuentas Bueno tenéis aquí Todas las cuentas Que podéis utilizar Vamos a poner por ejemplo Twitch Simplemente añadís Vuestra cuenta Es súper sencillo ¿Eh? Esa es mi cuenta De Twitch Por si no queréis seguir Ya aprovechamos Bueno metéis la contraseña De vuestra cuenta de Twitch Y automáticamente ¿Veis? Ya tenemos aquí Nuestra cuenta de Twitch Activada ¿Qué queréis meter también YouTube? Bueno pues metemos YouTube ¿Vale? Os pedirá Os pedirá esto Bueno Escogéis vuestra cuenta De YouTube Le dais aquí a permitir Y directamente Ya estaríamos Con nuestra cuenta De YouTube También Bueno pues la tendríamos Ya dentro del programa Aquí tenéis más opciones Y demás Bueno Nos vamos con el streaming Bueno si os fijáis Tenemos 3 3.0 A base por segundo De subida ¿Vale? Y nos grabaría A 720 60 FPS Bueno pues Si vuestra conexión No es tanta Si tenéis menos conexión Bueno pues aquí Os dirá Lo que os tendrá Permitido Por ejemplo Si tenéis 1.40 Pues emitiréis A 6.40 Por 4.80 Y a 30 frames Por segundo ¿Vale? Bueno yo O sea lo que quiero decir Es que automáticamente Os dice a cuánto Podéis emitir Si por ejemplo Tenéis 0.50 De subida Pues emitiréis A 360 Por 40 FPS Para que no os dé Error ¿Vale? De lag Ni nada de eso Bueno yo lo dejo Ahí en 3 Los comentarios Yo os aconsejaría Que los subierais Un poquito ¿Vale? Para que El sonido Del juego Y el sonido Vuestro Para que se os oiga Más a vosotros Vamos A la hora De hacer streaming Sobre todo ¿Vale? Luego pues podéis Ponéis aquí El título Del directo El título El título Las etiquetas El juego Al que vais a jugar La descripción ¿Vale? Del vídeo Y las etiquetas ¿Vale? Estas os vienen Por defecto Bueno pues Y simplemente Le daríamos aquí Y ya empezaríamos A hacer streaming Tenéis que tener cuidado De que ahora Por ejemplo Está en Youtube Si queréis en Twitch Pues le daríamos aquí Y ya empezaríamos A emitir en Twitch ¿Vale? Se oye perfecto Se ve perfecto Bueno yo lo he estado probando Bueno muchos de vosotros Ya lo sabéis Para capturar Porque decís No no Si yo no hago streaming nunca Bueno simplemente Quiero capturar Bueno pues Más fácil Imposible Tocáis aquí Este botoncito ¿Vale? Y ya estaríamos grabando Nuestra partida ¿Vale? Bueno en fin ¿Qué más? Bueno Aquí tenemos un montón De De ventanucas ¿Vale? Con Fijaros esta por ejemplo Ya veis como Bueno pues Tengo ahí Mi overlay ¿Vale? Bueno Vamos a ir a una Que donde No tiene nada ¿Vale? Bueno pues Tan sencillo Como por ejemplo Vamos a editar escenas Y editamos escenas Le damos aquí al más Y le podemos poner por ejemplo El overlay este Que tenía yo en la En la anterior cuenta ¿Vale? Le podéis añadir Por ejemplo Le añadimos vuestra Vuestra webcam ¿Vale? Y la podéis poner Aquí en este cuadradito Bueno pues fijaros Como Le ponemos aquí ¿Vale? Le decimos que se vaya Para atrás O le decimos que se va Para adelante Bueno eso ya Dependería de vosotros ¿Vale? Y la podemos achicar O la podemos hacer Más pequeña Más grande Bueno eso ya Ya veis vosotros ¿Vale? Yo lo voy a editar ¿Vale? Le podemos poner Que más cositas Le podemos poner Le damos al más Y fijaros Esto es muy importante Para la gente Sobre todo Que hace Que hace Directo En Twitch ¿Vale? Le podemos añadir Una página web En este caso Twitch alert ¿Vale? Le añadimos Twitch alert Y bueno pues ya veis ¿No? Es lo típico esto Que no sé ¿Quién te ha seguido? Mirad Os voy a hacer una prueba Vamos a hacer Como si No se siguiera Bien Bueno ya estoy viendo ¿Vale? Ahí tenemos Gracias por seguirme Lógicamente Luego cuando le demos A guardar Nos desaparecerá Esa Esa pantallita ¿Vale? Pero igualmente Las letras Se miran apareciendo Bueno Ya estáis viendo ¿No? Que aparecen ahí Las letritas Y bueno yo creo que La verdad es que Es muy completo El único El único O sea yo Mira ni explí Ni OBS Ni nada Este es el mejor Programa para Para hacer directos De momento Solo le veo Un único fallo ¿Vale? Y es que El sonido De De Skype Aunque Hay algún Programilla por ahí Que podéis acoplar O simplemente Os quitáis los cascos ¿Vale? Directamente Que se escuche Por el audio De vuestro amigo Con el que estéis En el directo A través del micrófono ¿Vale? De momento No tiene esa opción Pero me han dicho Que la van a poner Que lo que no saben Es cuánto ¿Vale? Pero que están trabajando En ello Así es que bueno Yo creo que el programa Es una pasada Yo estoy súper contento Con él La verdad es que Llevo ya Pues con la capturadora Pues como No sé Desde la Madrid Y pues habrá pasado Ya un mes Mes y algo Y la verdad es que Estoy súper contento Con él Las partidas Bueno ya lo estáis viendo Vosotros en el canal ¿Vale? A 1080 60, 60 FPS Y la verdad es que Bueno Más calidad No puede tener El retardo No hay retardo ¿Vale? O sea No tiene retardo Ninguno ¿Vale? Ninguno Es una capturadora interna Y podéis jugar Desde este mismo monitor Que es como lo hago yo ¿Vale? Podéis emitir Podéis jugar Podéis hacer todo A través de De este monitor ¿Vale? Bueno chavales Pues nada más Yo espero que os haya gustado Creo que Creo que os lo he explicado Bastante completito Todos No sé si se me quedará Algo por ahí Like y compartirlo Chavales Un saludito Chao Chao